¡Hola! ¡Nosotros somos sus amigos del grupo Tornado Horas! En el bajo sol, Verónica en los teclados, Juan guitarrista, en la batería Goyo, y esto suena así. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de todas las leyes, no van a poder salvarlo. Todo tiene su alma, pero es como viene a un gato. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo en el paso del coyote. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo en mi caballo. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo en mi caballo. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo en mi caballo. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo en mi caballo. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo en mi caballo. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo en mi caballo. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo en mi caballo. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo en mi caballo. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo en mi caballo. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo en mi caballo. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo en mi caballo. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo en mi caballo. No llega a las doce, al resto es pa' mirarlo en mi caballo. ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada? Claro que sí, para el pozole. ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? ¿Cómo voy a grabar esta cancioncita amargo desde Las Vegas, Nevada, de un tornado voraz? Te moriré de asilo, te moriré de asilo. Te moriré de asilo, te moriré de asilo, te moriré de asilo. 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 sin pensar en el final, pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir, no quiero estar tan solitario aquí en la casa, hoy te confieso vida yo te amo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.